Y mientras el presidente Boric sigue en Chiloé, continúan sus diferencias con la prensa. Esta vez cuestionó a algunos periodistas que, según él, se habían burlado de las caletas con perspectiva de género y pidió más seriedad. Daniel Tirz se encuentra allá con una preciosa iglesia de fondo. Dani, muy buenas tardes. Harto viento ahí, al parecer. Harto viento. Sí, la temperatura no es tan baja, pero hay harto viento aquí, así es que estamos bastante abrigados. Los saludo desde Curaco de Vélez, en el archipiélago de Chiloé, donde el presidente acaba de terminar la última actividad pública de su gira de tres días por el archipiélago para retornar en pocos minutos más hacia Santiago, abordar el avión presidencial y retomar su agenda allá. Esta jornada ha estado marcada por las actividades en torno a la educación. Esta mañana estuvo junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, inaugurando la obra de mejoramiento del programa Mejor Escuela en Quinchado. Esto es la Escuela Teresa Cárdenas de Paredes, un programa que está implementado por el Ministerio de Energía y que busca dar mejores condiciones, mejorar los estándares, hacer más eficiente el uso de la energía en los establecimientos públicos y todo esto con mejoras de acondicionamiento térmico a un lugar que, lo decíamos, aquí el viento, la lluvia es muy fuerte y hay también escuelas de muy, muy larga data que necesitan mejoramiento, sobre todo en materia de la infraestructura que permita mejor calidez para que los estudiantes puedan llegar también a estos recintos. Tiene que ver bastante también con eso, con que puedan asistir a clases y de ahí entonces la relevancia de esa actividad de esta mañana. Luego fue el traslado hacia este lugar donde nos encontramos ahora, en Curaco de Vélez. Aquí llegó el presidente hasta la Escuela Rural Ullar Alto, una edificación que tiene 41 años de antigüedad y que tiene un deterioro importante en puertas, en ventanas, en techumbres que van a ser reparadas. Todo esto son casi 450 millones de pesos que forma parte del plan de reactivación educativa Seamos Comunidad, un plazo de 7 meses va a tener para poder renovar toda esta infraestructura y permitir también entonces mejoras en estas escuelas rurales, aisladas y donde también hacen patria a una cantidad importante de niños que vienen aquí a estudiar, a educarse y que muchas veces tienen que ir hacia el continente para poder seguir formándose las distintas etapas de la vida. Todo esto en un contexto donde el presidente también ha deslizado algunas críticas en torno a las distintas actividades que ha ido teniendo. El día lunes fue donde el mandatario estuvo promulgando la ley ventónica y fue en ese lugar donde planteó las caletas con perspectiva de género. Algo que generó algunas críticas, dijo por parte de periodistas, hizo una crítica ayer por la tarde del presidente a estos cuestionamientos. Revisemos esas declaraciones del mandatario ayer por la tarde en una actividad con CONAF. Hoy día veía algunos periodistas que se burlaban, socarronamente, de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca a propósito de las caletas. Y hacían sorna de eso, sacando un extracto de un discurso de 40 minutos, sacaban dos minutos y descontextualizaban para tratar de decir que no estábamos preocupados de otras cosas. Yo les pediría un poquito más de seriedad. Y que piensen, cuando hacen esas burlas, en mujeres como Carla. Que estamos empujando diferentes políticas públicas para que justamente las mujeres puedan tener mayor acceso a fuentes laborales que antes tenían vetadas o que no consideraban justamente las perspectivas que les permitieran compatibilizar todas las labores que tienen, la mayor carga que tienen desde una perspectiva de corresponsabilidad. Pide mayor seriedad. Entonces, el presidente de la República, algunos periodistas, decían, no dio detalles respecto a quiénes serían. Nosotros en la prensa, por supuesto, que está acompañando al presidente, la prensa acreditada del Palacio de la Moneda, preguntábamos de qué se trataba esto. El presidente no lo dio a conocer públicamente. Pero se dio, lo decíamos, en el contexto de esta promulgación de la ley bentónica el día lunes en Keilen, donde daba cuenta de la importancia que tiene el trabajo de las mujeres en torno a las caletas. Hablamos de descochadoras, de algueras, de quienes trabajan con las redes y la importancia de ese trabajo. A eso se refería, decía el presidente. Pero esta mañana le preguntamos también a quiénes en específico se estaba refiriendo con estas críticas a periodistas. Los invito a que revisemos un pequeño ambiente del mandatario respondiendo a las preguntas de la prensa esta mañana. ¿Qué periodista se burló ayer, presidente? Presidente, ¿a qué periodista se refería ayer? Hagan la pega. Se escuchaba esta mañana, decía el presidente en su paso, cuando le estábamos preguntando respecto a quiénes en específico se refería. Esta mañana tuvo también una entrevista en Castro con Radio Chiloé, donde daba cuenta de que se trataba de periodistas, decía, de estudios de televisión en Santiago que no entendían la realidad de la zona. Esta jornada también se refiere a la prensa que llegó hasta este lugar a cubrir las distintas actividades en su gira por tres días en el archipiélago de Chiloé. Primera gira del presidente por este lugar. Revisemos esas declaraciones del mandatario hace algunos minutos atrás. Podemos tener diferencias algunas veces, pero es muy importante la presencia de la prensa. Hoy día estuve con la prensa regional, estuve en la radio Chiloé, que tiene frecuencia M, que llega a todos los sectores, a los sectores más rurales, más recónditos de Chiloé. Pero también es importante la presencia de la prensa nacional aquí, que cuenta y da a conocer también las realidades que se tienen en estos lugares tan apartados. Así que que hayan llegado acá hasta Quinchau es también tremendamente valorable. El contraste entonces de esa declaración del presidente esta mañana respecto al rol de la prensa que llegó hasta estos lugares a cubrir estas importantes obras que se están realizando, lo decíamos, la relevancia que tiene para los niños que estudian en estas escuelas el poder avanzar en el mejoramiento de estos establecimientos educativos, pero que contrasta también con los cuestionamientos que hacía a otros periodistas por burlas, decía él, respecto a esta promulgación de esta ley bentónica en la cual el presidente hablaba del trabajo en torno a las caletas y decía entonces un trabajo con perspectiva de género. Una situación que de alguna forma opaca esta relación con los medios nuevamente por parte del presidente de la República y lo decíamos, en contraste también con el reconocimiento que hace de que hayamos llegado a este lugar también a cubrir las distintas actividades que se están desarrollando aquí en el archipiélago de Chiloé, en la región de Los Lagos. ¿Emprende vuelo ahora, Dani? ¿Se viene directamente a Santiago? Sí, dentro de los próximos minutos tenemos que trasladarnos, nosotros estamos en una pequeña isla, no estamos en este minuto en la isla grande de Chiloé, Curaco de Vélez queda en una isla más pequeñita, entonces tenemos que tomar el transbordador, dirigirnos hacia Dalcagua y ahí entonces trasladarnos nuevamente hacia Castro, el presidente se moviliza no por tierra sino que en helicóptero y nos vamos a encontrar entonces en el aeropuerto de Castro para poder trasladarnos directamente en el avión presidencial durante la tarde, ya dentro de las próximas horas, hacia la capital. Perfecto, buen viaje, gracias Daniel, que estés bien. Chao, Dani.